Todos nos hemos enfadado jugando algún videojuego cuando nos han matado o hemos perdido, así que para cabrearnos de verdad y convertirnos en Super Saiyan tenéis que darle a like, suscribiros y activar la campanita del otro. Porque estas son las 10 cosas que más nos enfadan Acabas de comprar un juego nuevo y estás como loco, deseando jugarlo. Metes el CD y... No, no. Oye, ¿cómo que hay que actualizarlo? Si lo acabo de... Bueno, vale, lo haré. Seguro que no tarda mucho, tengo una buena conexión. Dos mil años más tarde. Bueno, por fin se ha actualizado. Creo que por fin podré jugar. Oye, ¿cómo que tengo que actualizarlo otra vez? ¡Pero si acabo de hacerlo! ¿Pero cuántas veces hay que actualizarlo? ¡Es que el juego va de esto! ¡Qué dios! Desde que los juegos no traen manuales de instrucciones, sí, esas joyas perdidas y casi extintas que podíamos leer durante horas sólo para ver los dibujitos, muchos juegos abusan de los tutoriales. Infinitas ventanas emergentes con texto que nos explican de la manera más aburrida posible lo que tenemos que hacer. Y nosotros siempre los saltamos, porque llevamos 25 años jugando y no nos hace falta, porque somos dioses. Pero es que algunos no dejan de poner un tutorial tras otro, hasta el punto de hacer imposible que podamos jugar tranquilos. De hecho, hay juegos que hasta parodian esto. O que directamente no tienen. Bueno, ¿y qué me decís de los juegos que tienen 10.000 millones de misiones secundarias, todas iguales o muy parecidas, de hablar con alguien que necesita que le traigas algo o que se lo lleves a otra persona en la otra punta del mapa, para que te den una mierda de recompensa? O misiones de activar atalayas o torres que podría jugar con los ojos cerrados, porque tengo que pulsar literalmente los mismos botones. Esto sí que es contenido, madre mía. Luego estamos los jugadores, a los que nos encantan los verdaderos retos. No dudamos ni un instante en acabar con enemigos poderosos, aunque ni por asomo tengamos el nivel suficiente para derrotarlos. Pero nos tiramos media hora o dos horas si hace falta para matarlos, porque la recompensa será gloriosa y digna de un dios. ¡Dios sí, por fin muere! Oye, ¿cómo que no me han dado nada así o algo que mole, no? Que llevo aquí tres horas para matarlo con una navaja que me estás contando. No, aquí no hay nada de valor que digas. Una de las peores cosas que nos pueden pasar jugando a un videojuego es tener prisa y no encontrar un punto de guardado cerca para registrar nuestro progreso y no perder las últimas tres horas. O que te salte en la cara una cinemática cuando te tienes que ir y necesitas guardar. Pero no puedes hacerlo porque han decidido que ahora que tienes que irte es el mejor momento para entretenerte. Oye, venga, que me están esperando, que me tengo que ir a trabajar, que no he guardado, por favor. Dejadme guardar. No me importa esto ni me va a importar luego. ¿Por qué no puedo saltar a esta cinemática? Pero tío, el tío que no llegó. Tres mil años más tarde. Una de las cosas que más nos irritan y que más nos cabrea del mundo es perder una partida o estar luchando contra un jefe y que el juego crashe. O que el juego tenga tantos bugs que sea imposible jugar con normalidad hasta el punto de ser injugable. Y después de habernos gastado unos 60 machacantes en un juego que ni siquiera funciona, pues... Nuestras madres son conocidas por su legendaria habilidad para entrar en nuestro cuarto justo en el momento en el que el juego se pone más interesante. Pero también tienen un don para sacarnos de nuestras casillas cuando estamos en plena partida online. Y nos llaman a comer o nos piden que faremos la partida para que hagamos algo, lo cual es imposible. Pero nuestros padres nunca entenderán el concepto online. ¿Pero qué sería de los juegos multijugador en línea sin los trolls, el tilteo, los niños rata, los ragueos e insultos hacia lo tremendamente mancos que somos, hablando sobre nuestras madres y toda nuestra familia mientras nos hacen perder la concentración y perdemos más y más partidas hasta el punto de... Aunque bueno, cuando les damos su merecido y les callamos la boca, también sienta de maravilla. No hay nada peor que un juego que te acribilla cinemáticas una detrás de otra. Y gran parte de su gameplay está repleto de un campo de minas conocidas como cinemáticas trampa. Una puerta, voy a abrirla, ¡pum! Era una trampa, una cinemática, compañero, suelta el mando. Sin embargo, pese a todas estas cosas que tanto nos enfadan, siempre hay una que nos sacará de quicio más que ninguna. Los juegos con algo más de dificultad que la media o que exigen mucho más de nosotros como jugadores. No hablo de juegos difíciles, sino de aquellos juegos los que tenemos que aprender a base de recibir una cantidad ingente de... Porque al final, lo que siempre nos va a cabrear más que nada en el mundo es nuestra propia inutilidad, nuestra incapacidad de superar una fase o un boss, pese a repetirnos una y otra vez lo que debemos hacer, el cometer el mismo fallo, porque somos así de estúpidos. Somos nuestro peor enemigo y los más mancos que vamos a encontrar en todo el mundo. Dale a like, suscríbete y activa la campanita para enviarle tu cabreo a Goku. Y no olvides comentar qué es lo que más te enfada cuando estás jugando. ¡Suscríbete y activa la campanita para lanzar a Community, ¡F Bennet,ebte y activa la campanita para帶le tuerte a graduation. ¡No! 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 ¡rz scará!